y bendiciones hoy lunes 9 de enero del 2022 en bochinchando con filillo tv show se ponen buenas las cosas el bochinche del pachá y david ortiz oiga mi gente david ortiz le dice lambón con todas sus razones al pachá porque el pachá se meten todas pero ustedes saben que el pachá le gusta el sonido el pachá dijo que iba a hablar en en la emisora hoy ustedes saben la mega que iba a hablar de ese problema y el sábado iba a hablar en su programa de pegas tigana con el pachá ustedes saben que eso le conviene porque eso es la garra para el view coge notoriedad y habla de eso pacha lo que te voy a leer que te joda vio el ti es una realidad lo que él dice en esa parte es una realidad oye el pero el pelotero sabe bien cuando le toca ponerse la ropa de pelear y cuál es su propósito a mí me quilla el que le gusta hacer leña del árbol caído o del del que comete un error existen muchas formas de aconsejar a una persona si la intención es buena pero lo del pachá es siempre llamar la atención en todo por eso le saqué de mi reino por lambón pachá david ortiz no te tiene cerca su reino te sacó de tiene aislado no que enemigo tuyo pero te sacó a su reino el que quiera ganarse un dinero vamos a aportar con este año tanto y uno destruirá la grande liga tengo 100 mil dólares que quiero que me lo ganen del dale pacha dice una pacha que si quieren ganarse 100 mil dólares lo va a aportar de que fernando tati viene a meter palo y hacer de toda la grande liga demostrar el que aparece un día divirtiéndose con como joven que es eso no quita lo que pasa es que lo que venden es lo que no es para después venir a besar ustedes saben ah no como siempre termina pasando eso que dice avión tiene una realidad no porque es el ex salón de la pava pero es una realidad cuando una gente comete un error le cae encima a todo el mundo pero cuando la persona envuelve a su normalidad y acaba con todo y se busca todo el dinero y eso y demuestra todo lo que es entonces todo el mundo viene a las velas buscarle a que tú eres mejor y eso pero lo destruyen en vez de aconsejarlo decirle mira porque sabemos que hay personas que te van a destruir porque hay personas que no quieren saber de ti pero hay personas que son de la parándola y son supuestamente tus amigos o que te consideran sus amigos y son los primeros que te destruyen y en bochichando con filillo te decimos las cosas como hay como son david tiene toda la razón ustedes saben que fernando tati es un joven y él tiene derecho a divertirse con cuidado con cuidado porque le deseamos muchas bendiciones al pachada de el tía a fernando tati a todas las familias a todos nuestros seguidores mucha salud y bendiciones porque en esta plataforma bendecimos con la grandeza de dios que en todas las bendiciones descienda sobre todo lo que participan de esta plataforma todo lo que me sigue y toda la persona del mundo sígueme mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete a la campanita dale me gusta comenta y comparte los vídeos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta lo más necesitado otro bochinche que está caliente mi gente el bochinche de supuesta y alegadamente no me crean a mí supuesta y alegadamente la artista dominicana jailín la más viral dio a luz su bebé la artista que la pareja de anuel ya eso es un comentario que se dice no he confirmado si hay una foto que andan robando donde se ve que ella está en un en un lugar que un hospital en chequeo pero no se sabe si es verdad si es un chequeo rutinario por su embarazo o si es verdad que ya dio a luz recuérdense que ella escribió que su niña no la va a presentar durante tres o de cuatro a cinco meses algo así y que hará como si hubiese un documental con su embarazo y lo de su niña y todo el que tenga dinero podrá hacer eso porque son cosas que se pueden hacer y ustedes saben que son cosas que no podemos confirmar porque no tenemos pruebas de que la niña nació pero si eso está en la paleta y se está cocinando otro bochinche el abogado andré toribio puso claro a hugo vera dijo soy partidario de que la escuela desde que se enanfabrite un niño o una niña sin importar derecho constitucional mire cómo anda hugo vera poniendo un huevo por no invertir 100 pesos en un impreso de nuestro texto constitucional que creativo eso es lo que le está dejando dicho bien claro es porque hugo vero quiere poner lo de los vehículos los motores que desde la 11 de la noche hasta las cinco y media de la mañana no anden dos personas en el mismo veis en el mismo motor porque hay que problemas de atracos y eso pero la constitución prohíbe eso dice dice toribio porque yo tengo la realidad yo no tengo ese dato donde la constitución prohíba que se moten dos personas entonces si la constitución no lo prohíbe usted no puede prohibirlo porque usted quiera porque para eso está la constitución por eso toribio le dijo que usted jugó puso un huevo por eso fue que toribio el abogado toribio le dijo que puso un huevo en este 2023 ya hubo vera está poniendo su primer huevo porque está buscando sabemos que él está buscando cómo mejorar la situación de la delincuencia que baje un poco pero hubo vera recuerda que a veces andan cuatro y cinco muchachos en ellos manejando motores y atracando porque se han visto vídeos eso es una información que tiene que tener la presente hay muchos que andan en grupo en motor y ellos pueden hacerlo así andar uno cada uno en un motor y andar tres cuatro y cinco y atracar la pisa que atacando a la persona hay que poner manos duras con la delincuencia y eso tiene que tenerlo presente otro bochinche que ese bochinche pensé que ya se había acabado el de chaquira y piqué pero no se ha acabado mi gente ese chico ese bochinche continúa ahora y que muestra a milia a milán en vídeo de la que lee y aumenta la tensión con chaquira oigan lo que oigan lo que pasó aumentó la tensión con chaquira porque supuestamente alegadamente piqué puso a su hijo milán de él y de chaquira sin su consentimiento y el niño aparece en un vídeo como en una entrevista usted sabe que los bochinche no paramos de decir los bochinche como son ahí le dejé este bochinche paul pa último porque tengo el bochinche más fuerte que yo he escudriñado y se lo deje para ahora ustedes saben que wilson sue el comunicador de santiago se casó con su pareja y supuesta y alegadamente dicen dice la ver ni ver ni dice que wilson sue se casó con su suegra madre de su novio la mamá del indicador del supuesto novio de wilson sue eso yo no lo digo yo solo dice wilson sue lo dice la ver ni que wilson se casó con su suegra una señora mayor y muestra muestra muestran muestran una foto donde están las la señora y el joven supuesta y alegadamente por el bochinchando con filillo tibichó decimos la cosa como soy como es sígueme mi plataforma de youtube filillo tibichó suscríbete a la campanita la me gusta comenta y comparte los vídeos que tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta lo más necesitado ese bochinche hay que seguir investigando mi gente mi gente hay que seguir investigando ese bochinche porque como puede ser que tú te cases con la madre de tu novio si es siguiendo siendo tu novio a lo mejor hay un acuerdo nadie sabe porque supuestamente realmente se dice que que la señora tiene ciudadanía europea y pero que también supuestamente alegadamente wilson también tiene su papel europeo entonces no entiendo no creo eso porque él puede ser feliz con su con su señora después el feliz con su señora ahí hay mucho vídeo de gente que se casan y son felices ustedes no saben cuánto tiempo yo tienen junto y ustedes no saben si él se hacía pasada porque muchos dicen que que en una foto y una cosa él dice que él como que es su pareja y eso pero eso puede ser chelcha y si la parece ha sido siempre la mamá del joven porque destruir ese matrimonio que acaba de empezar pero ustedes saben cómo es no si nosotros las informaciones que nos llegan nosotros la mandamos y la decimos a mí me mandaron todas las informaciones y yo en bochinchando con filillo tv show en mi plataforma de youtube sígueme siempre para que te enteres de todo lo bochinche de los deportes de la información en la política y ando entrevista en pocas que vienen pronto todas las informaciones llegan ahí no olvides que siempre te estará dando las informaciones y ese bochinche ese bochinche está bueno pero no lo traigan ese matrimonio mucha salud bendiciones para todos en especial para ello que no le destruyan su matrimonio porque cada persona tiene derecho a ser feliz bendiciones